Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, qué hermoso encontrarnos un día más aquí en DGSTV, es un placer encontrarnos otra vez con la poesía, con la palabra y con ustedes desde las escuelas donde nos estén viendo, desde todos los medios donde nos ubiquemos, felicidades porque hoy amaneció y porque estamos vivos y porque vamos a disfrutar esta mañana. Y más felicidades porque hoy tenemos fiesta, es día del niño y dentro de todos nosotros hay un niño, un niño que disfruta, un niño que siente, un niño que ahí está latente siempre, trayendo evocaciones, trayendo sueños, aunque a veces vienen algunas pesadillas, pero a esas no les vamos a hacer caso hoy. Hoy es día de la vida, hoy es día de disfrutar, ciertamente. Y bueno pues, tenemos el gusto de tener un invitado casi niño, está con nosotros Ricardo Suaznavar. Ricardo, bienvenido. Gracias, gracias. Y gracias, gracias a ti por acompañarnos, por traernos esta mañana tu palabra. No, al contrario, gracias por la invitación. Pues este espacio recuerden es para disfrutar, aunque probablemente hoy las escuelas estén bien ocupadas con los festivales del Día del Estudiante, pues de todas maneras vamos a disfrutarlo, el espacio que tenemos hoy. Bueno, pues fíjense que Ricardo, pues es poeta, recuerden también que este programa es Poesía Voz del Espíritu y Ricardo tiene un espíritu muy, muy complejo, muy enriquecido. Por eso está con nosotros, porque es poeta, es un joven poeta y una gran promesa de la literatura mexicana, ¿verdad Ricardo? No, pues por favor que me haces, ¿no? Ah, no, es que te estoy comprometiendo, porque he visto tu trabajo, te he escuchado y reconozco tu talento, porque pues yo realmente, fíjate que estoy sorprendida ahora que me he acercado a los encuentros de poetas o en algunos encuentros en donde invitamos a los jóvenes a que nos compartan lo que escriben. Me he quedado sorprendida de la calidad de poesía que se está escribiendo entre ustedes, eso me da mucha esperanza, fíjate, y me da mucho gusto también. Quisiera que pues nos platicaras de ti, ¿cómo es que te acercas a la poesía? ¿Cómo es que llegas a esto? Porque los jóvenes, hay muchos jóvenes ahora que están más ocupados en los antros, en otras historias que no es la literatura. ¿Tú cómo llegas a la poesía? Bueno, es que mi mamá me enseñó a leer desde muy joven, yo aprendí a leer a los tres años, entonces pues desde los tres años ya leía, tampoco leía gran cosa, pero pues leía cuentitos y cosas así. Y el acercamiento con la poesía, con la poesía lírica, digamos, fue una cosa pues que ocurrió cuando yo empezaba la secundaria tal vez, y leía a Jaime Sabines, a Benedetti, a Neruda, y pues me parecían, sobre todo empecé a escribir, yo creo que como casi cualquier poeta, para entregar cartas de amor mejores, de más calidad. Cartitas de amor a las niñas. Sí, sí, sí. Y entonces, pero ¿cómo se te ocurrió que comunicándote a través de las cartas era mejor que si las veías de frente? Bueno, porque creo que la palabra escrita tiene la ventaja de la no inmediatez, entonces todo puede ser más mesurado, más medido, sobre todo yo, pues de pronto me dan como muchos nervios para improvisar cosas, entonces prefiero pues por mucho escribirlo y tener la certeza de que no estoy diciendo nada incoherente. Pero me imagino que una vez que ya estabas disfrutando la poesía, que ya te estabas acercando y quizás sintiendo a estos poetas, también de una manera que será intuitiva, llegó esta necesidad de comunicarte y también tus cartas eran poéticas. Sí, sí, eran sobre todo pues prosas poéticas, muy inspiradas en Sabines, la verdad, fue mucho tiempo mi poeta favorito, Jaime Sabines. Pues sí, yo creo que de muchos de nuestras, bueno, de estas generaciones, porque no voy a decir de tu generación o de la mía, entre tú y yo, hay alguna distancia temporal, pero en realidad cuando tenemos este gusto por la literatura, no existe el tiempo ni la distancia, en realidad la palabra escrita, como dices, nos evita la inmediatez y nos permite la trascendencia. Claro, sí, precisamente. Es una manera. Y entonces así es como tú empezaste a escribir, desde la adolescencia. Sí, más o menos, pues los primeros poemas que yo recuerdo haber escrito serían cuando yo tenía cosas de 11 años. Realmente no sabía nada sobre métrica o sobre ritmo o estas cosas, digamos, técnicas de la poesía, pero pues ya me gustaba, ¿no? Y era ahí una intuición y yo creo que unos primeros ejercicios que ayudaron, pues, sobre todo a soltar la mano, ¿no? A no tener miedo. Claro, es lo que te iba a preguntar, que llegaste a sentir temor, inhibición ante la hoja en blanco. Sí, yo creo que todavía, ¿no? Por lo menos a mí lo que más me cuesta trabajo es empezar un poema. Puedo trabajar, digamos, fácilmente sobre un poema ya empezado, o corregir versos que ya hice, o editar, o borrar, o suprimir, o terminar poemas, pero empezarlos me cuesta mucho trabajo. Bueno, mira, tengo un montón de preguntas que hacerte, pero yo quisiera que pues empezáramos con la sustancia de este programa. Bueno. ¿Qué nos vas a compartir? ¿Qué nos vas a regalar? Pues, traigo un par, unos cuantos poemas para decir en voz alta y pues que nos escuchen los televidentes. Y pues traigo un par de libros para regalar a ver quién se anima, ¿no? ¿Quién dice yo? Bueno, me parece muy bien, pero dices, traigo un par de libros, digo, traes unos poemas, pero no te los veo, no veo dónde los traes. Ah, bueno, es que tengo ahí como una idea de que la poesía es una cosa que debe ser dicha en voz alta, una cosa que debe ser siempre enfrentada con el público, y pues me he dado cuenta de que la manera más eficaz de hacer eso es aprendérselos de memoria, ¿no? Ay Dios. Y decirlos de memoria. Aprenderlos de memoria, fíjate que yo creo que me sé uno o dos de los míos. Y cachitos. Pero muy bien, me parece muy bien. ¿Quieres hacerlo así sentado como estás o te quieres poner de pie? No sé si hay algún… Pues lo prefiero sentado. Lo prefiero sentado, está bien. ¿Cuál es la cámara? Allá, mira. Ok, bueno. ¿Cómo se llama tu poema? Este poema se llama Desaparecido. Desaparecido. De Ricardo Suaznávar. Pregunten a mis amigos si me han visto últimamente. Hace un tiempo que yo mismo no me encuentro. Creo que volé entre las palomas grises que anidaban en las estaciones. La última vez que supe de mí, iba encaramado en un tren sin destino fijo. Atravesé los más diáfanos caminos. De mis dedos manó la frágil sustancia de los ciruelos maduros. Y poco a poco se hizo lenta putrefacción. Lento anquilosamiento de mis cuerdas vocales. Bebí donde nadie me viera. El alcohol me plantó espinas en los pies. Añoranza de años viejos en las manos. No sé por dónde me habré escabullido. A dónde fueron a dar tantas estatuas. Tantos dioses erigidos monumento. Como el agua me despeño por los cerros. Como el viajero que no espera despedida me despeño. Soy una luz de tierra sin remedio. Soy la avalancha infantil sin frenos. Hace mucho mi ritmo no es el de los días, sino el de sucesivos. Tarareantes reflejos que me dejan alcanzar la vida por la síncopa. De otro modo se me iría volando. Créanme, me busqué entre el tarrerío. Escamoté entre los callejones. Colonicé todas las alcobas y ni rastro de mí. ¿Por dónde diablos me habré huido? Estoy seguro de que estoy por ahí, amordazado, en la cárcel sin cargos. Tal vez me levantaron y llaman y llaman para mi casa. ¡Liberen a Ricardo Suaznábar! Preso político de sí mismo y de sus versos. Poetastro o poeta astro que se niega a bajar del cielo. ¡Libérenlo! ¿Por qué hace varios años que no está? Hace un tiempo que él mismo no se encuentra. ¿Alguien sabe su paradero? Gracias. ¡Bravo! Ay, es que me dejas perpleja. No sé cómo decirlo. Me llevaste, me sacudiste emocionalmente. Y eso no cualquier poeta lo logra. Gracias. Bueno, pues por esta intensidad con la que escribe Ricardo, por esta intensidad, es que has sido ganador de un concurso. ¿Qué edad tienes Ricardo? Diecinueve años. Diecinueve. Estás terminando el... El bachillerato. El bachillerato. Sí, sí, faltan un par de semanas y ya. Un par de semanas. ¿Eres alumno del CCH? Azcapotzalco. Azcapotzalco. ¿Y qué piensas seguir estudiando? Pues, lengua y literatura hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Ya tienes tu lugar? Ya. Muy bien. Y me imagino que te seguiste leyendo después de que empezaste con Sabines y estos que has dicho. Sí, claro. Pues, al principio tuve como una idea de ser novelista o cuentista. Entonces, he leído muchas novelas. Ahora ya casi no leo novelas, pero leí muchas. Y hubo algunas, sobre todo las que más me gustaban, y yo creo que eso fue lo que marcó mi decisión para escribir poesía, eran las que tenían no las historias mejor contadas, sino las prosas más bellas. Es decir, me emociona muchísimo Cien Años de Soledad, tal vez no por la historia que cuenta, sino por esta prosa bella, un poco barroca que tiene García Márquez, ¿no? Cosas así, ahí me di cuenta de que probablemente lo que me interesaba más era lo lírico. Ok, pero tú dices decidí escribir poesía. Hasta donde entiendo, hay escritores de novela, cuento, que quisieran escribir poesía y no lo logran. También habemos poetas que algún día quisimos escribir cuentos y no. Bueno, me consta, me consta porque también yo entré a un taller de cuento hace una vida, en la Casa del Lago, y no me salían los cuentos, por más que me esmeraba, y entonces estaba a punto de desistir de mi empeño de ser escritora, cuando la maestra Eugenia Gaona me dijo, es que tú no eres cuentista, tú eres poeta. Y le dije, ¿qué es eso? O sea, sí, leía poesía, pero ¿cómo? Yo poeta, me mandó a leer a Virginia Woolf, y entonces conocí lo que se llama prosa poética. Ah, ok, bueno, qué bueno que cuando tienes esta inquietud encuentres un vehículo. Muy bien. ¿Y has tomado talleres? No, no, nunca he tomado ningún taller. O sea, eres autodidacta. Pues sí, cuando decidí que quería escribir poesía, y sobre todo después de mi primera lectura pública, donde me di cuenta de que, pues sí, es relativamente sencillo generar un impacto sobre el espectador, pero que yo mismo sentía en el sonido de la poesía, pues ciertas fallas, me puse a buscar y a leer la biblioteca de CCH, está muy bien surtida, entonces me puse ahí a leer todo lo que es métrica española, versificación, poesía, pues cosas así, digamos de teoría, que ya siento que me dieron como un sustento más… Más herramientas. Más herramientas, sí. Ok, oigan, ¿quisieran otro poema? Sí, claro. A ver, otro poema Ricardo. Bueno, este poema, yo creo que de los míos es mi favorito, se llama Versos por Chucho Anaya. Versos por Chucho Anaya. ¿Quién es Chucho Anaya? Bueno, Chucho Anaya tiene un oficio particular y una historia muy particular, pero creo que lo interesante es que podría ser cualquiera Chucho Anaya. Ah, me parece muy bien, bueno, sí, te sugiero que lo digas así a la cámara. Ok, a ver, es… Es acá. Bien. Tal vez nadie sepa quién fue Chucho Anaya, pero eso es natural, no fue un hombre destacado, le tocó ver los lagos recién exprimidos, la inmensa cuenca vuelta canica vacía, un asoleado y polvoso Nezahualcóyotl que no tiene nada que ver con un rey, una ciudad que brotó de la inmundicia, que de la basura desenterró su dignidad. Chucho era un niño cuando llegó a esas tierras, las calles eran densa, polvareda y los postes de luz semejaban crucifijos. Por los senderos no había más que pobreza, no había más que aceptar la lava ardiendo de esa tierra arrancada a la geografía, extirpada de su función correcta y puesta a funcionar de ciudad perdida. Chucho caminó las veredas, arrapastrosa sus piernas de tanto andar la tierra y arar los caminos, de tanto vagar por donde todavía no hay nada, por estos callejones olvidados de Dios y de los mexicanos. Ahí tienen que ir a Chucho por el terrerío. Chucho siempre murmuraba al caminar. Luna de la mañana, conejo aturdido, tócame, devuélveme a mi pueblo que ha quedado tan lejos, escúchame, lánzame contra el suelo de la milpada, persígueme como el cacomishle aluidizo roedor, cásame como los mendigos cazan siempre el día siguiente, húndeme en esta tristeza que nada hace sin no lastimarme siempre un poco la garganta todos los días. No sé si es el frío del llano o es el calor porque nada está construido, nada puede erigirse en el terreno de los buitres. De hecho hace calor. A ver si no se deja venir la lluvia. Tendría que contrapachearme en algún tejado, tal vez el de Juan el Jumilero que es el más cercano. A ver si no me corre por andar siempre diciendo que lo que dice sobre Dios es pura pinacatada, peregrina y pipi la idea que no lo deja pensar. Para mí que el cielo está vacío. No hay más que nubes y aviones a chorro que lo atraviesan y dejan líneas, algodonosas líneas que son siempre blancas ovejas. Ancina mentaba siempre Chucho en la vereda. Chucho vivía de vender timbres puerta por puerta. Puerta por puerta tocaba y comprobaba la inutilidad de su invento eléctrico de doble zumbar. Ding dong, ding dong, ding dong. ¿Por qué le abrían aunque la puerta no tuviera timbre? Porque en estas calles la gente se llama a gritos de cualquier manera. Nadie necesita un silbido artificial, ding dong, para salir a tender los chiflidos de afuera. Su negocio no iba a prosperar y qué más daba que Chucho caminara todas las tardes ofreciendo su ingenio. Chucho acabó de estibador en una fábrica de Vallejo. No fue un hombre destacado, pero caray, qué más da. Si este país lo que lo sostiene no son los prohombres famosos de los libros y las fiestas patrias, las vedettes de la historia que no dejan más que el nombre en realidad. Los castillos de varilla de este país son los que trabajan. Los hombres como Chucho, de los que nunca nadie se va a acordar. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Pero nunca nadie, los poetas se acuerdan de las personas como Chucho. Los poetas nos acordamos. Pues es que a veces pareciera como prevalecer entre poetas esta idea de que la poesía es una labor de orden metafísica y elevada por completo del plano, digamos, de lo normal y de lo real, para mí me parece todo lo contrario. Me parece que el poeta es un hombre que está inmerso como nadie en el mundo que lo rodea y que su labor y su obligación es cantar ese mundo que lo rodea. No abstraerse, no encerrarse en una torre muy bonita, sí, pero después de todo un poco una evasión. Pues sí, se critica incluso, en una época se hablaba de la torre de cristal, ¿no? Donde estaban algunos grandes escritores. Porque, pues, torre de cristal suena como a vitrina, en donde están los maniquíes, donde puede haber cosas muy bellas, pero vacías, pero vacías. Y también yo pienso que el poeta es una especie de testigo y de denunciante. Por eso es un camino, es una opción, pero es una opción que no se les ha dado a todos. Quizá muchos lo quisieran tener, pero no todos lo logran, porque la poesía, se puede decir a nivel técnico, requiere muchas cosas. Por ejemplo, la síntesis, ¿no? Tener la capacidad de mover una emoción, la emoción de cientos de personas a través de una sola frase. Es un contacto a otro nivel. Quizá podría decirse metafísico, podría decirse energético o emocional. Yo le llamo espiritual. Pero, sin embargo, hay un compromiso. Hay un compromiso cuando se te dota de este talento, de esta capacidad. Y qué bueno que tú, teniendo la juventud que tienes, lo alcances a ver. Que no tienes esto como para que te encierres en tus glorias y te busques coronas de laureles para que todo el mundo te elogie, sino que tienes un compromiso social. Sí, sí, sí hay un compromiso. Y pues es un poco lo que dicen algunos, no todos mis poemas, también algunos son muy personales, como el primero que leí, otros pues sí, también hay poemas de amor y todo esto. Pero algunos de mis poemas, tal vez mis favoritos, son precisamente los que intentan bosquejar y dibujar esta realidad que vivo, esta realidad que vivimos todos y que pues lamentablemente de unos años para acá se ha vuelto más difícil y más desgarradora y más… da más miedo. Pues sí, oye, no hay… procuro no hablar de esas cosas en el programa porque quisiera que esto fuera un espacio, a lo mejor hasta de evasión, como dices, pero no, tenemos que verlo también. Bien, y también reconocer que la poesía nos ayuda a sobrevivir a este medio, a este mundo. Sí, de hecho, por eso creo que la poesía es una empresa de salvación, digamos. Absolutamente de acuerdo. Porque, o sea, ante toda esta inhumanidad que se vive en el México contemporáneo, la poesía es una auténtica manera de detenerse por un momento y ver el mundo en su totalidad o por lo menos desde una perspectiva diferente a la inmediata del… Simplemente hacernos recordar que somos seres humanos. Exacto. Y que lo que vivimos nos provoca sentimientos y emociones y que pues está siendo duro, está siendo muy doloroso atravesar este tiempo que yo espero que se termine pronto. Ay, bueno, ¿tenemos algún comentario en el chat? Maestra Estela, como siempre, nuestro público está atento y como todos nosotros, reflexionando con la poesía y sobre todo con la presencia de los poetas. Hay que saludar a los amigos, está la técnica 75, Maru en la 77, Ricardo en la 107, en la 22, Sergio, y en la 96, alguien que se ha registrado como CMR. Y nos han pedido, por favor, que mandemos saludos precisamente a la maestra Carmen en la técnica 22, que dice estar escuchando la poesía y reflexionando sobre lo que nos están ahora comentando. Muchas gracias por la presencia. Muchas gracias, pues gracias a todos los compañeros que nos ven desde las escuelas, saludos a la maestra Carmen, a Sergio que siempre nos está escuchando, sintonizando. Muchísimas gracias, también saludos a la persona que dio sus iniciales desde la técnica 26, donde yo estuve algunos años trabajando. Bueno, quisiera hacerte más preguntas, pero también te quiero escuchar. ¿Tienes algún poema de amor? Sí, 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 bueno, el problema es que no sé si me acuerde bien de todos los versos. No, pues solo unos fragmentos de los que te acuerdes. Pues sí, sí, sí podemos intentarlo. Ese es uno de los riesgos de memorizar. De traerlos de memoria. De traerlos de memoria, es como en el examen. Pero, a ver, nada más espérame. Ya, sí. Bueno, esto se llamaba Espacio en el espacio. Tiene mucho que no lo leo. Allá te están viendo, mira. No te conozco aún. Sé tu sonrisa. La transparencia de tu falda ornamentada. El tímido vaho de tu presencia y poco más. Soy un extranjero en tu patria de silencios. Te miro hablar. Vocablos con ritmo endemoniado. Confederación del futuro y el pasado y todos los tiempos emanados por tu voz. Casiopea. Breve parpadear de labios. Eres la promesa del buen clima y el pan siempre sobre la mesa. La calma. El estruendo de los años en un carro sin redilas. El precipicio al que me lanzo sin paracaídas. No te conozco aún. No sé tus miedos ni las cosas que deseabas cuando niña. Ni aquella remota tarde en que tu padre te llevó a conocer el hielo. No sé nada, pero todo lo sé. Conozco el tacto infinitesimal de tus falanges apretadas. El temblor gracioso de tus ropajes al viento. Tus tobillos negros de tanta ciudad. Tus pies, tu mirada. La transparencia de tu falda ornamentada. Tomo una palabra. Tu nombre, viridiana. La examino. Limo las asperezas de los bordes. Cepillo su piel borrando imperfecciones. Hasta que apareces, cual recién nacida. Hay algo de constelación en tu sonrisa. Hay algo de vía láctea en tu andar tranquilo. Algo de universo en tu cuerpo sin sal. Pero tu nombre son solo sílabas y no verdad. Los hombres son inasibles y se les quiere coger del nombre. Somos más que nuestros nombres y tú eres más que tu mirada. No te conozco aún, pero en mi cama, a la mitad de la noche, cuando no soy más que un libro y un cigarro, el humo que aspiro se impregna de ti y tu nombre aparece entre las páginas. Y bueno, sigue mucho más. ¡Ah, qué pasión! ¡Qué pasión! Y qué ternura se percibe en eso. Tú escribes, ¿cómo es tu proceso creativo? Por ejemplo, en este caso del poema amoroso, ¿había un objeto de amor ahí? ¿Le escribiste a alguien? Sí, sí, a alguien en particular, claro. Y pues, no sé, lo escribí con el fin de entregarlo, ¿no? O sea, lo escribí con el fin de que fuera un poema, digamos, privado, que no se leyera en público y que pues le entregara al objeto, como dices. Y bueno, ya después, pues a fuerza de leer el poema me gustó y me pareció que no era tan íntimo como me parecía, es decir, que se podía leer en público y ser comprendido. Y pues ya, no lo empecé. Pero, ¿cómo inicias un poema? ¿Cómo te viene la idea? Pues, en la mayoría de los casos empieza como por una frase, ¿no? ¿El mundo te habla? Ajá, alguna vez leí, no me acuerdo quién, qué poeta decía que los primeros dos versos de un poema son un regalo para el poeta, los demás son su responsabilidad. Y pues es eso, ¿no? O sea, de pronto hay como una frase que notas que tiene cierta resonancia y que te gusta cómo suena, la traes varios días, ves cómo podrías formularla en su mejor belleza y ya después te pones a desarrollarla, ¿no? Ok, sí, ah, mira, es bastante parecido, aunque yo a veces cuando me despierto ya tengo el poema completo, a veces. ¡Qué envidia! Pero a veces, por más que traigo la emoción rondando en mi cabeza, no viene la forma. Mira, yo te voy a regalar un par de poemas, los míos son muy breves, de este poemario que se llama Como la luz al alba, que es un poemario que salió ya hace varios años y del que ya no tengo ejemplares más que dos y que traje para regalar, por si a alguien les interesa, es poesía, pues es poesía amorosa. Así, ahí. Bueno, entonces, para que tú también conozcas un poco de lo que yo escribo, este poema que se llama A Media Tarde. ¿Qué es esa blancura plasmada en el silencio? A media tarde, inesperado colibrí, sus ojos dorados buscan flores para hoy, que es el futuro. Es su forma preciosa de beberse el aire, aletear de palabras que no tocan el viento. Es lo que dijo aquella tarde su mirada. ¡Wow! Gracias. Bueno, es que te prometí dos. Así que leo este. Bueno, venga otro. Este otro. ¿Para qué naciste, hombre? ¿Para qué naciste, hombre? La flor que oculta a tu mirada mi carne. Océano azul, tus pasos se llevan mis besos y mis ansias cuando el tiempo madura en los ademanes de tu cuerpo. ¿Qué sonrisa de higo te enciende en el huerto de las sombras? ¡Órale! ¡Qué pasión, Estela! Bueno, como ves, son muy breves. Son muy breves. Son fuertes. Pues, entonces, aquí están para el público que quiera llevárselos. Sí, que lo pidan en el chat. Son dos poemarios de Estela Guerra Garnica que se llaman Como la Luz al Alba, que es poesía amorosa y un poquito cachonda. ¡Ay, qué día del niño! Ah, bueno, y también, a ver, Ricardo, tú ofreciste dos libros. Sí. Que, por cierto, no son tuyos, pero, o sea, son tuyos porque estaban en tu librero. Sí. Y porque son libros que tú disfrutas. Todavía no tienes publicaciones, estás empezando esta… Exacto. Sí, ese fue realmente el problema. Yo hubiera, pues qué mejor que traer libros míos, pero pues, están todavía el proceso. Tú estás empezando, tú estás empezando, en realidad, yo festejo mucho que tú ya estés dando a conocer tu trabajo y te felicito también por el primer lugar que te ganaste en el torneo de poesía, de verso de estierro. Tú eres el ganador, el primer lugar del año pasado. Entonces, pues es normal que no tengas publicaciones. No es muy normal que empieces con un premio en primer lugar, ojalá, pues esto no te complique la vida, porque ahora tienes que hacer las cosas todavía mejor que como las habías hecho para superarte a ti mismo. Sí. Pero bueno, entonces nos traes este libro de Carmen Toscano, que se llama La Llorona. Es una obrita de teatro. Una obra de teatro, es de las que te gustan. Sí, la verdad es que fue como un proceso medio difícil elegir qué regalar, porque bueno, ese de Toscano, este de Scármeta no, pero el de Toscano lo encontré como, he encontrado como el 80 o 90% de mis libros en Don Celes. En Don Celes, ah, ok. Soy muy librero de viejo. No, pero ¿por qué? Pues es que así debe ser. Por cierto, ahorita está, les aviso, está la Feria del Libro de Azcapotzalco, donde encuentran verdaderas obras de arte maravillosas y baratísimas. En la explanada de la delegación Azcapotzalco. Hoy en la tarde nos vamos a presentar con el libro Por el Sendeo de las Hormigas, vamos a estar ahí. Y bueno, entonces, estos dos libros, Ricardo los trae para para el público también, los pueden pedir por el chat, quien quiera leer algo de teatro y novela, aquí tenemos esta oferta de Ricardo. Sí. A ver, tenemos algunos comentarios en el chat. Y es que como siempre, maestra Estela, el público ya se volcó y levantaron la mano. Ahí primero, la técnica 107, Ricardo dijo, yo quiero un poemario, por favor. Ricardo, Sergio en la 22, con mucho más mesura, dice, solicitamos un poemario. La técnica 35, Yadira también levantó la mano y dijo, yo quiero. Y también Yadira comenta y dice, ojalá que le publiquen, ya que es muy bueno y tiene también muy buena voz. Y Sergio comenta, el invitado es muy joven, pero con mucha, mucha sensibilidad. Felicidades por el torneo de poesía que ganó y que siga con más triunfos y logros. Muchas, muchas felicidades. Y ahí está nuevamente, la técnica 107, Ricardo, la 22, Sergio, y la 35, Yadira, levantaron la mano. Pues desde luego, ya saben, lo único que tienen que hacer es venir a Fraiser Bando, número 135, al cuarto piso, a las instalaciones de GSTB y ahí les entregan su ejemplar. Si ustedes no pueden venir, cuando venga algún compañero de la escuela, hacerle algún trámite, solicítenle que pase a estas, bueno, con una copia de su identificación, por favor, para saber a quién le entregamos los libros que nosotros estamos ofreciendo aquí y ojalá que los disfruten. Muchísimas gracias por estarnos acompañando y por recibirnos en sus escuelas. Y bueno, mira, ya estamos por despedirnos. No sé si tengas algo más que compartir, que quieras añadir o un verso breve. Bueno, una invitación se puede. Desde luego. El próximo sábado, esto es 3 de mayo, organicé un recital de poesía en el lobby de la estación Buenavista del tren suburbano, que ves que están las escaleras del centro comercial y atrás un lobby muy grande, que me pareció desaprovechado, entonces fui y vi que se necesitaba para leer poemas. Entonces van a leer poesía en el... Ahí en Buenavista, es a las 3 de la tarde, estarán muy buenas poetas, bueno, digo muy buenas porque la mayoría serán mujeres, yo también estaré leyendo algunas cosas, pero me emocionan más algunas colegas que tienen trabajo muy, muy, muy bello y que pues van a estar ahí. Oye, pues qué bien, porque además te veo cómo te estás perfilando como promotor cultural, como promotor de poesía y pues te felicito. Qué bueno que asumas este compromiso y pues más te felicito por esa sensibilidad y ese aliento y esa fuerza que tienes para decir lo que sientes. Gracias. Nos despedimos con un versito. Bueno, ah caray, es que un versito, eso está... Bueno, un poema, aunque cuando nos digan ya... Se va a tener que acabar. Nos despedimos de una vez, muchísimas gracias, un beso a todos, disfruten mucho el día de hoy porque es el único que tenemos. Es el único libre. Es el único día, no, es el único día que tenemos mañana. Ah, quién sabe. Sí. Sí. Bueno, pues a ver, un poema que me habías pedido, ¿no? Ay, sí, de veras. A ver si nos da tiempo de acabarlo. Conversación en el CEMEFO Primer Cuerpo ¿Quién iba a saber que a esa hora tu cuerpo ya había sido clasificado? Desconocido, decía la etiqueta que colgaba de tus pies. Y tu rostro, oh, tu dulce rostro calcinado por las llamas del plomo y el olvido, conservaba un amargo rictus de dolor. Como si la muerte te lastimara un poquito o una abeja te aguijoneara infinitamente. Debimos nacer un día de mala suerte. Qué tristeza tu cuerpo en la plancha como un maniquí que será descartado. Y la calle era como un suspiro a solas y tus huesos rotos retumbaban en las banquetas y yo no podía sino imaginar tu sangre serpenteando entre las veredas de la ciudad, tapizada de anuncios irreales. La tasa de homicidios ha disminuido en un 37%. Hemos recuperado esta ciudad por tu seguridad y la de tu familia. Pero aquí no hay luz, no hay pero que valga. La muerte sigue agitando el agua en calma. No todos hablamos el lenguaje de las balas, pero ellas se hacen oír con su terrible tornado. No se dejan ignorar, no se hacen a un lado. El sonido de una bala no sabe de palabras y la muerte no sabe de inocencias. Pero no podemos callar, no podemos. Hablar es nuestra única obligación. Gritar muerte, robo, extorsión, plagio. De otra forma nuestro oficio no tiene objetivo. El silencio es un derecho de las plantas y las piedras, un privilegio que poseen los perros y los árboles, pero no los poetas, no los escritores. El poeta que ve muerte y calla, que ve sangre y calla, no es poeta. No ama al oficio porque no ama a la vida. No hay diferencia entre los versos y los días. La poesía y la realidad están hechas de la misma sustancia. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Sí, fue la mitad del poema. Sí, está bien, pero sigue escribiendo por favor y haznos llegar tu material en cuanto lo tengas. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias Susi, César, Joey, un beso a todos ustedes, muchísimas gracias y que tengan una excelente semana. Gracias. 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 Gracias.